hola qué tal te pido un kilo de tomate por favor si dos zanahorias tenés bueno malísimo hola amigos como están esto es disgaea 1 complete la versión para playstation 4 y switch de este clásicaso del juego de estrategia y roll que salió allá por 2003 para playstation 2 uno de los primeros tanquecitos del género para la consola y una saga que después se hizo súper popular y empezó a salir todos lados tuvo un montonazo de entregas incluso tuvo spin off me acuerdo de haber jugado al de playstation portátil de prini un juego de acción en 2d que estaba buenísimo pero debo confesar que nunca había jugado diga ea y la estoy pasando súper bien estoy muy viciado acá estamos en el palacio de la har que es el protagonista un chico que despierta después de dos años en los que su padre que era el overload del lugar después lo matan lo matan perdón se despierde a decir y él tiene que hacerse cargo entonces vamos a acompañarlo en una aventura por ser el overlord que agar a palos a todos y en definitiva ser los malos nosotros somos los malos la har es un pie bastante hijo así que vamos a ayudarlo a hacerlo acá entonces tenemos la tienda tengo que decirles que es medio extraño esto porque en la tienda no es que vamos encontrando nuevos ítems sino que van apareciendo los ítems que ya tenemos pero quizás con mayor nivel de rareza por lo que nos dan un poquito más de cosas y los ítems que vendimos por ejemplo o sea las cosas nuevas las vamos a ir obteniendo peleando y también cuando nos curamos en el hospital nos recompensan con ítems así que bueno como te van recompensando sin que nosotros tengamos que andar comprando por eso estoy lleno de guita porque no estoy gastando prácticamente y esto es una de las cosas más interesantes tienen un ítem board nosotros podemos mejorar los ítems metiéndonos adentro y cada ítem de forma aleatoria se transforma en un dungeon que nos sirve para levelear el arma y también para entrenar así que es buenísimo y acá es donde vamos a los niveles o sea que no es un juego en el que tenemos que ir recorriendo un mapa mundi ni recorriendo escenarios sino que todo ocurre acá en este palacio y de acá vamos directo a miren estoy bastante avanzado yo los vídeos lo suelo hacer apenas empiezo los juegos pero esta vez me colgué así que ya voy como no sé cuántas horas de juego avance un montonazo y ya tengo todo esto desbloqueado así que vamos a entrar al último que estoy haciendo este es el último nivel que pasé vamos a ir a ese lo voy a repetir para que vean obviamente antes de cada nivel hay una escena me encanta mucho el humor que tiene y es como una aventura una novela visual porque son diálogos con los dibujos de los personajes y bueno y así es como avanzando la historia vas conociendo a los distintos personajes es bastante divertido y me está copando bastante la historia como que no es tan original pero es muy divertida está muy bien contada entonces de esta esfera azul es de donde van a salir nuestros personajes yo tengo ahí como dice tend to dispatch tengo 10 personajes para utilizar o sea tengo más digamos pero solo puedo usar 10 en el nivel así que tengo que elegir bien y algo que va pasando es que a medida que pasan los niveles vamos consiguiendo nuevos personajes que son súper importantes porque te salvan obviamente nosotros podemos crear personajes no les mostré eso en el palacio pero podemos crear personajes con distintos roles o sea que cada uno va a tener sus distintas habilidades podemos tener una hechicera como tengo acá me encantó como me maté con los nombres no les puse letras porque no tenía ganas de pensar y después tenemos a los personajes que se nos unieron que la verdad que estoy usando más de ellos vamos a empezar estoy hablando un montón entonces miren esto tenemos un montón de enemigos acá no sé si ven que hay como un sombreado azul abajo de ellos en los niveles van apareciendo estas cositas que ven que están alejadas de nosotros que producen efectos sobre los pisos de su color y hay niveles que están geniales porque estratégicamente te vuelven loco porque está lleno de esos colores y por ahí te produce que los enemigos sean invencibles o sea que tenés que buscar la forma de que se vayan de ese piso o ir a romper los cristales así que es un vago vamos a hacer la jar que es el mejor la verdad es que lo tengo súper op vamos a hacer que ataque a varios me pare mal entonces ven que es por turnos este es mi turno así que puedo hacer todo lo que quiera tengo un ataque o habilidad por personaje por turno vamos a hacer esto que ataca varios puedo oír dando los comandos y ejecutar todo junto o ir ejecutando uno a la vez que es lo que estoy haciendo últimamente me sirve más y chao se los recudió así la jar lo tengo mira subió a otro nivel lo tengo súper op es el mejor personaje bien 38 está en nivel entonces vamos a sacar a alguien más así van viendo las distintas habilidades cada personaje me encanta porque te van recompensando a medida que sube de nivel van desbloqueando nuevas habilidades geniales y también hay algo estratégico que les quiero mostrar que no lo voy a usar pero tenemos la habilidad lift al ser como un tablero a veces quedamos mal posicionados pero podemos levantar a los compañeros poner la habilidad throw y tirarlos más adelante por ejemplo para que puedan alcanzar un enemigo alejarse etcétera no lo voy a usar ahora voy a usar a gordon para que golpeara la verdad ahora no estoy pensando mucho en estrategia simplemente quiero mostrarles un poco cómo funciona bien este sí que no lo mató de una pero vamos a usar a otro personaje más si esta chica si lo puede lograr bueno esta tiene una habilidad muy copada que ataca varios así que mejor vamos a ya ni me acuerdo qué es lo que hice cuando lo pasé la primera vez pero no había hecho esto se me acaba de ocurrir vamos a atacar a todos esos el juego me encanta está lleno de humor la verdad que estoy pasando un buen rato y es bastante largo también y también tiene esos niveles en los que te trabas y cagaste te quedaste a vivir por tres horas o dos horas pero son bastante heavy algunos y tenés que toca entrenar ahí como muchos juegos de rol toca volver sobre nuestros pasos levelear un poquito ahí pudimos deshacernos conviene en tu turno aprovechar y tratar de eliminar a la mayor cantidad de enemigos posibles pero a veces por ejemplo no conviene sacar un personaje si ves que no va a terminar de matar a alguien porque es al pedo porque el enemigo te va a atacar igual y te va probablemente a matar a ese personaje quizás van a ver ahora voy a pasar acá ponemos en turn terminar el turno y le toca al enemigo vamos a ver qué nos hace porque son un montonazo así que yo calculo que nos van a matar a dos personajes mínimo pero bueno está muy bueno el sistema de crear personajes porque uno los puede levelear y tener una no se puede tener a los 10 personajes del mismo tipo 10 hechiceros si quieres puedes hacer lo que quieras con tu grupo yo hasta ahora tenía un mix pero justo en el último ante último capítulo entraron tres personajes nuevos que son estos justamente que usé están muy buenos al robot no lo usé la chica y el capitán gordon muy buenos personajes como dije el juego está para playstation 4 y switch ojo en realidad no está porque esto lo estoy grabando un 7 de octubre sale el martes de este juego el 9 de octubre obviamente desarrollado por niss nippon ichi software estudio especializada en este género miren que miran cómo quedaron posicionados esto estratégicamente siempre hay que fijarse cómo quedan porque vamos a mover al ajar acá para que pueda hacer ese super ataque ahí también agarré a los 4 obviamente yo no soy muy especialista en género estrategia pero sí que me divierte tenemos un especialista en el sitio le mando un saludo y vamos a salir de ahí porque vamos a poner al frente así le pegan a él que es el que más vida tiene vamos a mover este personaje tiene una habilidad que puede atacar a los que lo rodean vamos a hacer eso los más fanáticos de este de esta saga se deben reír porque yo cuento el juego como si fuera tremenda novedad el juego es viejísimo es un clásico y siempre siempre había querido probar uno y me colgaba así que estoy muy contento con esta remasterización al fin una remasterización que me sirvió porque saben que estamos en la época de moda de las remasterizaciones en los últimos años se remasteriza todo a ver este 127 si lo vamos a matar este personaje lo creé yo por ejemplo no es parte de la historia pero me fue bastante útil al principio este personaje era malísimo hasta que le conseguí una buena arma y le subí bastante los hp también porque si no es imposible te lo mataban de un golpe era un desastre también tengo la hechicera vamos a usarla no sé si me comien a atacar estos dos no los van a matar así que no vamos a usar gigafire es importante el posicionamiento por suerte el juego te permite moverte y volver si te confundiste si no te lo permitiera les juro que sería súper complicado porque muchas veces para probar a ver la distancia o llegamos tenemos que arriesgarnos a movernos y si solo te dejara un turno uff no te puedo creer vieron eso cero pasamos de turno si no te dejara sería un kilón de verdad que sería muy difícil hay algunos niveles que son muy adrenalinicos por así decirlo porque hasta último momento no sabemos si realmente vamos a poder ganar a veces depende un poco de la suerte a veces nos atacan y los personajes contra atacan solos lo cual nos da una ventaja terrible a veces a veces se atacan entre ellos por atacar a un personaje nuestro que con un ataque muy fuerte terminan pegándole al lado también o sea hay un montonazo de cosas que pueden modificar la partida a mí este personaje está justo hoy vamos a hacer así obviamente atacando por la espalda sacamos más usar este ataque que es tremendo para el ataque individual conviene mucho porque tiene poco gaste de los puntos de magia y saca una banda mira y lo maté estamos cerca de ganar y creo que lo logramos a dar por favor por favor decirme que sí perfecto nivel completado nos dan bonus y vamos a ir obteniendo ítems ven conseguí un bad soup es un ítem curativo seguro esto fue un poquito de disgarida complete un juego clásico remasterizado para playstation 4 y switch obviamente también lo pueden jugar en playstation 2 está en steam así que yo lo recomiendo para los fanáticos de la estrategia y el rol bastante divertido juego por turnos así que nos vemos en la próxima saludos gracias saludos gracias